¿Qué pasa Willy Boobies de la vida? ¿Cómo estamos? Dos cosas muy importantes. Se retrasa el evento de PlayStation 5 y, ojo, lo importante, lo importante, la prensa ha jugado a The Last of Us 2, ya se lo han terminado casi todas las revistas, y vamos a callarle la boca, vamos a callarle la boca a toda la gente que decía que la demo que había enseñado Sony en el famoso E3, que era mentira, que esa animación no era posible en esta generación, vamos a callarle la boca. Ayer, no, perdón, antes de ayer, cuando venía yo del trabajo, estaba escuchando el podcast del Complejo Holanda, que son todos ellos muy balberos, timeros, ojo, ojo, se quejan de la gente que es fanboy de consola, no sé qué, no sé cuánto, y le preguntan, ¿Quién es tu persona favorita de la industria del videojuego? ¡Gareth Newell! ¿Cuál es tu compañía más favorita? ¡Valve! ¿Cuál es el juego de tu historia? ¡Handlife! ¿Cuál es el personaje preferido de los videojuegos? ¡Ay, tío! El personaje, no me acuerdo ni cómo se llama. ¿El Gordon Freeman? ¡Madre mía, Gordon Freeman, que no es ni un personaje, es un avatar! ¡El tío ni abre la boca! ¡Que es un avatar! ¡Que eso es, madre mía! Y luego habla del fanboyismo de la gente, y que son gente parciales. Pues a gente se la daban de eruditos, porque claro, él es un gran, el Víctor o el hermano, no sé, no distingo uno del otro, es desarrollador de videojuegos, y dado su sabiduría, ese gameplay es imposible ahora en cualquier plataforma, ni en PC. Pues la boca calladita, porque ahora os voy a poner a gente de la industria del videojuego que ha jugado al juego, y que son, y que son muy cabrones en contra de Sony, y ahora vamos a verlo como el callar la boca, y ahora esto. Se retrasa el evento de PlayStation 5. Este evento estaba preparado de hace tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Muy fácil. En Estados Unidos, la policía, una vez más se ha cargado a una persona, que ahí se lo cargan por cualquier tontería, se supone que es que esa persona lo habían denunciado porque había pagado con un billete falso. Ojo, ojo, que eso de un billete falso te puede pasar a ti y ni darte ni cuenta de que te dé un billete falso y tú vayas a un sitio y se lo da y tú tan tranquilo. Pues se ha visto como a esa persona la detuvieron, la esposaron y el tío estaba muy tranquilo. Un tío que es un deportista negro, de casi dos metros de alto, petado, pues lo estaba esposado, con cara como de llorando y al final se lo han cargado al tío. Y debido a eso, ya al cúmulo que hay de gente que está en contra de la policía. Mira, yo con la policía tengo cosas a favor, cosas en contra. Porque lo mismo hay gente que se pase, gente que no llega. Pero bueno, total, que se lo han cargado al tío. Y en Estados Unidos, que estaban ya con la violencia policial, con el racismo, sobre todo el tema del coronavirus, que está la gente hasta los mismísimos y que están a flor de piel. ¿Qué ha pasado? Que ha habido en Estados Unidos una revuelta que están ahí, que puede haber hasta una guerra civil. Anoche, el presidente Donald Trump lo metieron en el búnker de la Casa Blanca, cortaron la luz, asediaron literalmente, que lo puede ver en cualquier red social y en todos los telediarios, la Casa Blanca la asediaron. La asediaron, coches de policía chocando contra la multitud de la gente, haciendo saqueos-robos. Eso juntado todo con el estado de alarma del coronal Ñiru este de los huevecillos, que ya el Sasseland y compañía decía que era mentira. Mira, no me voy a meter en el canal Sasselandia. Pero conociéndolo, me lo veo haciendo un videíto diciendo que Sony se ha cagado en los pantalones, etcétera, etcétera, como pasó la otra vez. Señores, Google, la empresa más poderosa del universo, ha cancelado una presentación que tenía con el tema de Android, que es la plataforma de móvil más importante que existe y la compañía más importante del mundo que existe, Android, lo han cancelado. Una de las ligas de Estados Unidos que tenía que hacer unas presentaciones, está cancelado, bueno, cancelado o atrasado, como lo queramos llamar. Y ahora le ha pillado Sony todo el fregado este de por medio. Que si hace una presentación queda mal. Y si hace una presentación, también va a perder, porque Estados Unidos es el país más importante del mundo y el país que más va a consumir este videojuego y esta consola. Pues Sony se ha visto obligado a posponer esto. ¿Esto qué es lo que pasa? Que jode a Sony. Porque ya hay gente con documentos de las cosas que van a poder aquí y se va a filtrar y lo único que va a hacer es perjudicar a Sony. Pues me dio el calvo sacando beneficio económico de esto, diciendo Sony se ha hecho popó. Como haga eso, el calvo, vamos, de verdad, tenéis que cogerle todo el mundo, denunciarle el video, porque eso ya tiene que ser repulsivo. Ya lo hizo, ya lo hizo con el tema del virus, diciendo que se lo había inventado Sony. Pero es que mira, la gente... ¡Aaah! ¡Sony! Mira, este tío da un puto asco. El battle pole jockey este, siempre en contra de Sony. Mira, riéndose. ¡Tiene miedo! ¡Sony debe pedir perdón! Mira lo que dice este. Ya hay que tener muy poquito cerebro para descojonarse, porque se retrase un evento de videojuego por sensibilidad como por lo que está pasando. Esto es Mary Station. Es una putada, pero creo que es una buena decisión mediática. Su evento tiene que captar toda la tensión y con lo que está ocurriendo ahora mismo, pues creo que no toca. Espera la siguiente fecha. ¡Ojo este! Está clarísimo que Sony necesita pulir más lo que está haciendo con PlayStation 5. Series X los tomó con los carzoncillos bajados e intenta meter algo última hora. Este tipo, este tipo que mira a este tipo. Mira a este tipo que puto asco. Mira a este tipo que puto asco. Esta es la gente de Sasselandia. Esta es la gente de los videojuegos. Os voy a enseñar un post que ha abierto ese energúmeno, ese ser, porque no hay otra forma de que hablarle. Mira, vamos a verlo. Vamos a ver lo que ha hecho ese ser. Vamos a ver lo que ha hecho ese ser. Es que lo voy a buscar para que no digan... Mira, para que no digan que es que pongo yo palabras que no son. Mira, ese es el ser que hemos visto antes. Mira. Un colega me acaba de decir que no comprará The Last of Us 2 porque no quiere financiar la homosexualidad. Me lo acaba de escribir por WhatsApp. Qué pena, eh. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Yo cuando tengo que decir que en algún producto han metido algo para los Social Justice Warriors, cuando se tiene que decir, se dice. Cuando se tiene que decir que una de mis series paraferidas, Walking Dead, en la última temporada, tiene un panfleto ahí de reparto. No es que tenga ideas, ideas Social Justice Warriors, es que han hecho un reparto que parece que han cogido a Anita Sarcassian y a cuatro más y ha dicho, mira, tienes que poner este personaje, a este, a este, a este, a lo otro. Y el que haya visto la última temporada de Walking Dead ya lo verá. El que haya, el que haya leído, el que haya leído, que se haya informado un poquito o visto vídeos de YouTube sobre The Witcher, sabrá que la serie de Witcher han metido reparto de Social Justice Warriors y guión de Social Justice Warriors. No llega a ser una serie asquerosa, pero bueno, tiene elementos ahí a tope. que es que yo no soy ni de un bando ni de otro, que si yo tengo que decir una cosa es una mierda, yo lo digo, yo lo digo, que las tres películas del Señor del Anillo están chulísimas y las tres películas del Hobbit son basura, se dice, no pasa nada, no pasa nada, las cosas se dicen. Que Final Fantasy VII Remake es un puto juegazo, pero tiene unas texturas pobres, se dice, no pasa nada, el resto del juego es gráficamente de nueve con medio punto. Las cosas se dicen. Pero esto ya, qué asco, qué asco, qué asco. Y ahora vamos a callarle la boca. Os pido que compartáis estas palabras con los señoritos y esto no lo ha dicho esta gente. Mira, primeras impresiones de The Last of Us, Eurogamer. Eurogamer que a los juegos de Sony la tratan con la punta del pie. Yo hablo de Eurogamer España, de la gente este de su post-Carreloa, que son también la gente, la mayoría que están aquí. Mira lo que van a decir del juego. Ojo, reconectados que están con la salsita chupándose la Xbox y siendo Xbox maravilloso y tirándole mierda a Sony. Ya no se acuerdan cuando vivían de Sony y de tener post-Carreloa de Sony. Juego, el mejor juego gráfico que existe ahora mismo, el The Last of Us 2. Vamos a ver lo que dice esta gente. Para el complejo holanda, el Víctor, el hermano, uno de los dos, porque yo los confundo, que es diseñador de videojuegos indie de móviles, que las animaciones que se vio en la demo de ese juego desde el As of Us del E3, que era imposible, que eso no se puede hacer a día de hoy. Vamos a ver. Vamos a escuchar lo que dice este hombre. El Calvo el primero. Hoy, con el juego final de ese fragmento se corresponde con aquella secuencia y por fin hemos podido salir de dudas. La hemos jugado y podemos afirmar que todo era cierto. ¡Pum! Todo lo que se vio en el E3 era cierto. ¡Ay, yo soy desarrollador de videojuegos! ¡Es imposible! ¡Es imposible que haya unas animaciones así hoy en día! Porque se tardaría demasiado, porque sería mucho tiempo de programación para una cosa. Pero, campeón, ¿cuántos años llevan ya trabajando en el juego? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años llevan? Que es Naughty 2, que nadie en el mundo hace animaciones ni unos gráficos con unos hardware tan obsoletos como Naughty 2. Las cosas se dicen. A mí me gusta más Final Fantasy VII que el de The Last of Us 1, pero el de The Last of Us 1, el guión que tenía hace juego, como hacían los personajes, gráficamente como era, The Last of Us 1 era gráficamente un juego de siguiente generación. Y esto es lo mismo. Tú imagínate esta gente lo que van a hacer con una PlayStation 5 y tienen el ojete del culo abierto de par en par y ya más claro no se puede hacer. De verdad, yo lo digo aquí, si Sasselandia hace un vídeo diciendo que Sony esto aprovechándose de la situación como está la situación de falso que ya lo hizo también con el virus, vamos, que debían de cerrarle el canal y todo el mundo denunciarle el vídeo porque eso es contenido repulsivo. Es que eso es que un tío que su novia es lesbiana, bollera, tijerita, como él dice, todas esas cosas, que se ponga a decir eso de las personas, que eso es deleznable. Pero bueno, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!